y bueno lo primero es una introducción que la voy a leer dice así no es posible abordar estos temas en arquitectura únicamente mediante definiciones no bastan principalmente porque la arquitectura es un arte que tiene que ver con el espacio y por lo tanto con el tiempo pensé que para efectos de una charla con ustedes una charla de alguna manera iniciática sobre arquitectura además que lo cierto es que de arquitectura poco se habla no podría hacerla sólo a partir de palabras sino también a partir de imágenes comentando aspectos sobre la luz la penumbra y la sombra si bien la luz la percibimos con los ojos la arquitectura no es sólo visual corresponde a todos los sentidos vivimos en la arquitectura de hecho más o menos el 90% de nuestra vida transcurre dentro de un recinto arquitectónico llámese casa llámese universidad llámese habitación incluso pues con la pandemia lo vivimos mucho más que estábamos encerrados en los apartamentos en las casas entonces es curioso que pasemos tanto tiempo de nuestras vidas al interior de la arquitectura y reflexionemos tampoco sobre sobre ese aspecto bueno vamos a acercarnos a las definiciones de la arquitectura y además hay muchísimas hay muchísimas definiciones y me gustaría aquí abrir esta pregunta si alguien se anima a responder frente a su conocimiento frente a su intuición o lo que que le parece que es la arquitectura con mucho gusto abrimos acá un momento este espacio para que alguien si quiere comentar qué es para usted la arquitectura algunos tal vez la pregunta es un poco precipitada para quienes de pronto no han tenido un acercamiento previo con la arquitectura entonces esperemos un momento para aclarar algunas ideas ok seguimos entonces hay muchas definiciones como les decía y algunas son muy poéticas y hay otras son súper técnicas hay unas que son de diccionario muy técnico y los arquitectos y las arquitectas por lo general han hecho sus propias definiciones porque vamos a leer algunas esta por ejemplo es de un suizo que es muy conocido en el mundo de la arquitectura que se llamó le corbusier y él decía que la arquitectura es el juego sabio correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz y eso es una frase que es cierta en las obras de él por ejemplo a mano derecha estamos viendo una obra que era un convento dominico en francia después de la segunda guerra mundial que se llama la tourette y él hace unas perforaciones en el techo y pinta las paredes laterales de esas perforaciones de colores y deja que esa luz del sol bañe ese recinto que tiene que ver con un espacio espiritual porque era un un monasterio otra fotografía de esos de esos lucernarios de le corbusier es esta que estamos viendo ahora y el manejo de los volúmenes muy puros entonces los volúmenes con las formas siempre los vemos es bajo la luz no podemos ver en la oscuridad eso sería ya una penumbra y en ese sentido pues le corbusier marca con la luz natural los los digamos pone protagonismos en donde quiere que miremos más detenidamente esta fotografía no es de le corbusier pero es muy reciente es de una obra en suiza en un pueblito chiquitico que se llama vals en suiza y son unas termales unas termales la gente va y se mete en aguas calientes y tienen distintas temperaturas etcétera y el manejo de la luz natural que estas líneas por ejemplo parecen parecen lámparas realmente no lo son estas estas líneas de acá es luz natural y esta definición que nos daba la corbusier anterior de que la arquitectura es ese juego sabio los volúmenes bajo la luz pues en muchas obras de arquitectura es 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 cierta y es una definición poética que se hace cierta porque la luz se vuelve un elemento más de composición esto se llaman las termas de vals del arquitecto peter sumptor ahora hay otras definiciones esta esta es muy linda porque esta es ya vamos a entrar como a colombia este es de un arquitecto colombiano que es el mejor arquitecto que ha tenido este país que se llamaba rogelio salmón paradójicamente poco conocido por lo menos en el ámbito por fuera de la carrera arquitectura muy pocas personas conocen a la obra de salmón y salmón a tenía en el discurso de aceptación él se ganó un premio internacional muy importante y en el discurso de aceptación él deja ver el que entiende por arquitectura entonces es esto que está aquí a mano a mano derecha dice lo siguiente de la historia por muy incipiente que sea queda siempre una lección para conocer interpretar y mantener una memoria sobre lo que ya se hizo y perdura de la geografía en estas regiones majestuosas e indómitas colombia quedan no sólo enseñanzas sino motivaciones que permiten enriquecer la espacialidad del espacio pregunta salmón a como al hacer un proyecto llámese casa llámese universidad centro de salud un nuevo edificio en la uis unas aulas en la uis como al hacer un nuevo proyecto arquitectónico no se tiene en cuenta la belleza del sitio la magnificencia de su luminosidad la variedad de su vegetación las formas naturales y sus materiales como no permitir la simbiosis entre la arquitectura y el paisaje las siluetas y las transparencias los materiales pétreos y acuosos la lluvia y el sol y poner en evidencia los colores los cambios de la luz como olvidar lo urbano y sus años de elaboración las transformaciones que toda ciudad ha tenido y su delicado tejido maltratado en muchos de los casos por desidia o por ignorancia que toda nueva arquitectura debe recuperar y exaltar aquí en esto que les acabo de leer salmón esboza una idea central que es que la arquitectura para él es la unión entre dos cosas que es la historia por un lado y la geografía porque para él no es posible hacer arquitectura sin el conocimiento de la historia y esta imagen que está a mano izquierda que es en la última obra que él hizo en la universidad de caldas es un centro un centro estudiantil un centro universitario un centro cultural dentro de la universidad de caldas tiene muchísimas reminiscencias históricas de arquitectos de arquitectos finlandeses de la colonia precolombina entonces vemos que en las obras de él vamos a avanzar un poquito de frente a eso se hace real que la buena arquitectura puede nutrirse de la historia de una relectura de la historia no es no es hacer no es hacer exactamente lo que se ha hecho sino es una reinterpretación de la historia ligada al lugar entonces esa es otra definición también interesante y la tercera que les quiero compartir es que digamos esto me pareció como para los estudiantes de economía es más ligada a eso en mi opinión y es una definición de una de un arquitecto africano que se llama francis quiere con una biografía interesantísima la de francis porque él era un niño de una aldea de engando con estas condiciones de pobreza que vemos en las fotos a unas condiciones de pobreza monetaria extrema donde podrían haber sandalias ni siquiera hay sandalias o sea una cosa realmente muy muy grave y en esa definición que quiere así bueno perdón esperen les he hecho la historia completa quiere es el único niño de la aldea que estudia se gradúa de bachillerato y logra acceder a una beca para estudiar arquitectura en alemania y se va a alemania estudiar y estando en alemania se gradúa y arma una fundación que se llama education por gando educación para gando o arquitectura para gando no recuerdo el nombre exacto recoge fondos de los alemanes y se devuelve a gando con esa plata y organiza la comunidad y entonces la definición de querer es que la arquitectura es el arte que entrega energía que hace que la gente se sienta orgullosa estas fotos que les comparto aquí en la parte superior izquierda es las mujeres del pueblo fabrican unas ollas como las que se fabrican también en colombia de cerámica de barro cocido les quitaron las tapas de las ollas la tapa de abajo de la olla aquí en la imagen superior derecha y luego con esas tapas las pusieron en uno de esos edificios que queré logró hacer en gando que es la biblioteca entonces usando los materiales del sitio sin aquí se están empezando a mezclar las definiciones porque acuérdense que Salmona decía que es la historia con el lugar y queré dice que es lo que da optimismo pero entonces queré también tiene la historia y al lugar presente porque si no tuviera el lugar presente no usa esas ollas y él está usando esas ollas y ese ciclo económico de las personas que producen las ollas se comienza a ver favorecido entonces producen las ollas les quitan las tapas las usan como lucernarios y crean este efecto magnífico en un clima de 40 45 grados a la sombra creando las condiciones térmicas necesarias para que por ejemplo pueda pasar esto que es el gran logro de este arquitecto que es en donde no había una escuela en donde nadie y poder ir a la escuela él logra hacer la primera escuela con las técnicas tradicionales con la arquitectura tradicional del sitio reinterpretada con la ayuda de la gente porque hay trabajo también que la gente ha puesto y con una bioclimática que no necesita por ejemplo aire acondicionado porque entonces esta bóveda ayuda a refrigerar y estos huecos de aquí ayudan a iluminar levemente los salones en un clima como les digo demasiado agresivo como lo es el de la estepa africana miren miren el contexto de esta imagen es una arquitectura de muy buena calidad con premios internacionales que funciona bioclimáticamente sin embargo está hecha en un contexto de escasez increíble y eso es muy valioso que se puede hacer esto son las salas de los profesores allá en la escuela que organizó francis también con materiales muy del sitio creo con las maderas del lugar una especie de persiana o llamémoslo filtro al sol de la tarde para que caminar ahí por donde va este muchacho sea mucho más agradable que el calor que hace afuera entonces con los mismos materiales creando esas sombras creando esos juegos de luces para hacer que la vida sea mucho mejor si nos detenemos un poquito y dejamos de pensar en definiciones es posible pensar que la arquitectura es diferente de otras artes porque por ejemplo en la pintura cuando usted ve una pintura la pintura usted está por fuera de la pintura usted se imagina al ver una pintura que entra a la pintura y la recorre pero usted no puede entrar a la pintura una escultura es lo mismo una escultura usted la recorre por fuera por ejemplo pongamos un ejemplo para los estudiantes de la uís la escultura que ustedes tienen allá afuera en la entrada de la uís que es del maestro ramírez villamizar de pamplona un artista escultor muy conocido a nivel incluso mundial esa escultura grandota sí que se llama lección de geometría a pesar de que es tan grande esa escultura no podríamos vivir allí de manera confortable entonces qué es lo que hace a la arquitectura diferente es precisamente el tiempo que necesitamos y que pasa a través de la arquitectura que es el hecho de recorrerla y el hecho de vivirla literalmente vivir en ella entonces aquí ya vamos entrando a ahora con estas definiciones vamos entrando un poco a la luz a la luz que es el tema principal de esta charla ya más o menos esbozando lo que es la arquitectura o lo que puede hacer la arquitectura pues vamos a entrar al tema la luz natural nos ha sido dada gracias a la emisión física de un sol entre miles de millones de soles eso es una cosa que yo también cuando la la pienso me parece como tan increíble que que sea un sol entre miles de millones y que no sepamos cuántos miles de millones son y ese sol emite un fuego una luz y calor que viaja 150 millones de kilómetros para hacer posible la vida de nosotros sobre la tierra condición que da un lugar perfecto para que podamos existir como criaturas solares fomentar la metamorfosis de las plantas liberar el oxígeno de los árboles iluminar nuestra vida en esta diminuta porción de universo caracterizado principalmente por la oscuridad la luz en arquitectura la arquitectura se ha ido relacionando a través del tiempo de manera diferente con la luz imaginémonos una cueva que es la semilla de la arquitectura y como la luz estaba afuera y a medida que accedemos a la cueva a esta cueva imaginaria la penumbra que es cuando las cosas se comienzan a volver a oscuras comienza a envolverlo todo hasta convertirse finalmente en oscuridad y esa penumbra luego la contrarrestamos con una luz artificial que descubrimos al frotar madera o piedras o sea el fuego y así entre esa penumbra y sombras producidas por las llamas pasamos miles de años hasta que los desarrollos tecnológicos y el tránsito de nómadas a sedentarios fueron dando lugar a obras construidas que nos ofrecían un cobijo más seguro una cueva puede que sea segura pero no es tan segura como por ejemplo lo es una vivienda indígena entre los árboles frente a las fieras que están en la selva entonces pasamos de las cuevas a producir unos algunos hábitats mucho más seguros para nosotros los seres humanos luego aparecieron las jerarquías y los órdenes humanos fue dando paso a las relaciones de poder y las diversas formas de entender el universo religiosas espirituales científicas y en esas búsquedas siempre estuvo presente la mirada al sol por ejemplo la pirámide de cuculcán en yucatán méxico en el año 1400 después de cristo o sea los indígenas de antes de la colonia fíjense la sombra de la pirámide proyectada sobre el muro lateral de la escalinata creando con la sombra la representación del mito por los por el cual entendían el mundo que es la serpiente emplumada que está aquí que está la cabeza y orientada perfectamente la pirámide para que en el solsticio de verano en el equinoccio de verano en el solsticio de invierno se genere esa sombra o este otro ejemplo que es un poco más antiguo pero en europa que es el panteón de agripa en roma que es una cúpula de concreto de la época el concreto ha ido variando pero en esa época se hacía diferente pero era concreto también macizo de 43 metros de altura por 43 metros de diámetro estamos hablando de una de más o menos un edificio de cinco o seis pisos hecho en el año 1100 mil ahorita les doy la fecha exacta una obra de ingeniería impresionante todo macizo de concreto aligerado por estos casetones estos huecos porque si no pesaría mucho y colapsaría y en el centro arriba un hueco sin circular por donde el sol pasa pero además cierra la estructura y permite que no se rompa entonces la luz que pasa por ese óculo finalmente hace parte de la de la obra esta es la visual desde exactamente abajo del óculo y por la dimensión del 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 panteón pues la luz empieza a viajar durante todo el día va pasando a través de todo lo que tiene al interior entonces ahí la luz está en esta ventana pero a medida que el sol va haciendo su tránsito diario se va bajando va subiendo y va marcando todas las texturas la puerta incluso el día de la fundación de roma el sol está en toda la puerta a los romanos pensaron alinearon el panteón a que el día en que el roma se funda el sol pase por la puerta que vemos ahí en el centro otro ejemplo de cómo hemos mirado siempre el sol es esto que yo creo que esto sí todos lo conocemos es machu picchu en en perú de los incas lo conocemos en portos o algunos de pronto lo conocen en vivo y allá en machu picchu hay un templo que se llama el templo del sol en donde esta ventana justo esta ventana de aquí está alineada al sol al solsticio de invierno y la sombra se marca en esta piedra que tiene un carácter tenía un carácter ceremonial para los incas entonces siempre ha estado presente esa esa búsqueda ahora vamos a pensé que en definitiva somos criaturas solares estamos inexorablemente ligados a la estrella que sustenta nuestra vida así que vamos a iniciar un viaje por dos obras pensé que me gustan mis clases siempre como que mis estudiantes vean cosas que ya se han hecho porque es una manera de digamos de acercarnos al aprender haciendo o que es posible hacer cosas muy valiosas de si conocemos algunas historias precedentes así que vamos a iniciar un viaje por dos obras de dos arquitectos contemporáneos y al final les cuento un ejercicio que hemos hecho con mis estudiantes que puede ser interesante para ustedes entonces el primer arquitecto es un mexicano que se llamó luis barragán luis barragán es es un es un arquitecto que puso pongámoslo en términos de los juegos olímpicos puso la la vara excesivamente alta es un tipo que ni siquiera estudió arquitectura estudió ingeniería pero es el mejor arquitecto que ha tenido méxico y se gana el mayor premio que el mundo otorga a los arquitectos siendo ingenieros curiosamente y él decía cuando se ganó ese premio lo siguiente que lo voy a leer decía serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor y hoy la habitación del hombre debe propiciar en mis proyectos y en mis obras no ha sido otro mi constante afán pero hay que cuidar que no la oyente una indiscriminada paleta de colores al arquitecto le toca anunciar en su obra el evangelio de la serenidad con ese entre comillas evangelio de la serenidad luis barragán creó espacios que a su vez están iluminados de una manera nueva que no se había hecho antes que es lo que les quiero mostrar uno de esos principios de iluminación de barragán se tiene que ver con vamos a llamarlo pintar con luz una cosa es pintar con pintura como vemos aquí en esta foto en donde tenemos un muro rosado y un muro lila aquí a la izquierda y muros blancos y otra es pintar con luz como vemos aquí en las ventanas lineales que están amarillas ese es un ejemplo de pintar con luz ya les explico por qué porque esas ventanas que son vidrios comunes y corrientes sin nada raro con pintura de aceite puesta con un copito con un algodoncito con una esponja cuando pasa la luz solar a través de esos vidrios produce esto y eso es un pasillo que crea luis barragán en esta casa que se llama la casa gilardi y uno dice bueno pero esto qué es esto que bueno realmente la foto es muy muy distinto pasar a través de ese pasillo que conecta dos espacios residenciales como que todos los tenemos en nuestras casas o en los apartamentos solamente que aquí la arquitectura ha producido una especie de transición espiritual entre la cocina que queda aquí y la foto que está tomada desde el comedor es un conector entre cocina y comedor algo que alguien podría decir bueno por qué no hizo una puerta bueno porque precisamente la arquitectura busca y la arquitectura de luis barragán buscaba la emoción buscaba lo que busca el arte es buscar una realmente un conmover al espectador y con medios económicos factibles porque esto es una construcción digamos que no es como decirlo extravagante en términos monetarios no vale una millonada hacerla con medios muy humildes si se quiere usar esa palabra luis barragán logró crear este tipo de arquitecturas ahí está el detalle miren la escala con proporción a un perrito que es un espacio realmente acogedor pequeño y esto que se abre aquí ahorita les muestro en un vídeo que es y estos son los vidrios los vidrios pintados como les digo con una esponja ahora qué pasa cuando uno entre este espacio que todo nos parece como amarillo y nos parece de ese tono y resulta que no lo es resulta que este muro de acá es blanco oeste de acá realmente no recuerdo porque este de acá es blanco pero todo se tiñe de amarillo pintando a través de la luz otro ejemplo de eso es en la casa estudio de él en donde hay una ventana que es esta que les estoy mostrando pintada de rojo rosa y al interior se marca perdón aquí creo que me faltó una imagen ahorita se las busco y se las muestra otro ejemplo es arriba hay una ventana pintada amarillo y aquí fíjense cómo viene la luz a marcarse sobre el muro blanco entonces empiezan a aparecer una serie de halos y como velos de luz que luis barragán deja ver y es una experiencia realmente cercana a la espiritualidad esa espiritualidad que le entendía como la serenidad en la búsqueda arquitectónica y luis barragán tenía otra cosa con la luz muy interesante y es que él era una persona absolutamente creyente y ligó su espiritualidad católica a un principio de los templos monásticos franciscanos que es que la luz viene de una fuente que tú no ves fíjense en la foto de la izquierda que no podemos ver la ventana la ventana por donde cae ese rayo de luz iluminando una escena absolutamente doméstica además o sea miren el el teléfono que está ahí es un teléfono que ya no lo vemos pero era el teléfono de la casa de él era ahí donde recibía las llamadas y esa luz que no vemos la fuente que pasa a través de un cuadro dorado allá arriba es un principio de la arquitectura franciscana de los de los templos monásticos franciscanos entonces él pone la luz en unos lugares en donde no vemos de dónde llega y aquí causa ese efecto emocional en este esto es una entrada de la casa y aquí en este en este lugar mucha gente rompen un llanto con este síndrome que lo llaman el síndrome de stendhal que es cuando la gente va a un museo y no sabe muy bien por qué está llorando de un momento a otro porque es un efecto estético tan fuerte que se conmueven y se ponen a llorar sin 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 que estén tristes simplemente por conmoverse de una manera muy fuerte y eso pasa mucho en ese recinto no me pregunten por qué porque eso ya es psicológico emocional de cada uno pero en la mezcla de colores las proporciones el manejo de la luz es un todo que se arma y que lo hace a la persona que lo visita sentir que el tiempo vuelve a ser real o sea que el tiempo vuelve a ser como como segundo por segundo y no que se pasa tan rápido como a veces se nos pasa esa fijación religiosa lo llevó también a poner luces iluminando naturalmente sin que viéramos la fuente de luz algunas figuras religiosas en la casa y vamos a ver un vídeo de de esa casa hilardi que les comentaba que es muy interesante porque esa casa está habitada actualmente y al estar habitada pues no lo va a contar el dueño de la casa que es el que sale ahí ya les muestro me confirman por favor si el audio funciona el audio del vídeo perfectamente pancho y yo teníamos una agencia de publicidad nos gustaba mucho los muros los colores de el arquitecto luis barragán lo fuimos a ver y nos salió barragán que él ya estaba retirado lo primero que va viendo barragán es esta jacaranda que está ahí y barragán dice no vayan a derribar este árbol porque la casa va a girar alrededor de este árbol fue un pretexto muy muy bueno la jacaranda para aceptar le encantó cuando la vio y él nos dice yo quiero también que me dejen hacer lo que las cosas que traigo todavía que adentro de mi cabeza los colores vienen un poco influenciados por chucho reyes barragán dice van a aguantar el rosa seguro que lo van a aguantar usted ponga lo que usted quiera yo no pinto verdes los verdes se lo dejo a la naturaleza el amarillo era su espiritualidad incluso en nuestro altar principal pues es el pasillo y termina aquí en en la alberca mis hijos mi mujer y yo aquí aprendieron a nadar es una piscina que usamos obvio toda la familia el arquitecto venía todos los días entre 11 y 12 porque estaba al pendiente del sol de todos los juegos que hacía la iluminación esta lámpara no la regaló él también todas las esferas no las regaló luis barragán las terracotas esas del tequila también él las trajo aquí a esta casa es la última casa que hizo de pe a pa luis barragán nunca me hubiera imaginado todo lo que nos trae vivir en un lugar como este pues aquí me tocó y me agite a esta arquitectura decía pancho gilardi cuando ya se estaba por morir dice es que nadie va a respetar esta casa tú eres el único que la puede respetar tal y como lo que veías que decía el arquitecto luis barragán ya que pancho se fue oficialmente la casa se va a llamar pancho gilardi y luego gilardi la casa se va a mantener tal cual como la dejó pancho y como la dejó el arquitecto luis barragán yo creo que en otra vida pues reencarnaría otra vez aquí bueno esa es la explicación de algunas de las de los conceptos de luis barragán y ahora vamos con un arquitecto que les mencioné al principio que es colombiano y en mi opinión personal nosotros al ser colombianos todos deberíamos saber de él algo porque como les decía es el más importante que ha tenido este país y pues vale la pena saber por qué se llamaba rogelio salmona y como les decía tenía una visión de la arquitectura en cuanto a que es memoria lugar geografía tiene unas frases que voy a permitirme leer extraídas del discurso de aceptación de la medalla al bar alto y dice así la arquitectura es un arte del espacio y del tiempo porque permite que se infiltren y palpiten los sentidos percibiendo su transcurrir así como la música se da a conocer poco a poco con la razón y con el sueño es un continuo error siempre sorpresivo siempre efímero y cuando pudo ir más allá del hecho constructivo lo hizo porque supo emocionar y confiarse a su tiempo ser su cómplice sutil y constante fíjense que salmona hace una distinción muy clara entre lo que es construcción y lo que es arquitectura porque dice ahí que cuando pudo ir más allá de la construcción y supo emocionar es porque fue cómplice del tiempo y porque supo leer tanto la geografía como la historia esta imagen vamos a hacer un recorrido por por algunas imágenes de un edificio universitario que se llama la escuela de posgrados de la universidad nacional cuando vayan a la nacional estudiantes de la UIS cuando puedan visitar la nacional no se pierdan la oportunidad de visitar este edificio creo que en los únicos días que no está abierto es sábado y domingo pero vale la pena que lo conozcan vamos a leer otra cosa que decía Salmona entre tantas incertidumbres yo tengo la certeza de que la arquitectura debe volver presente el tiempo por sus cualidades sensibles ritmo movimiento silencio variaciones sorpresa pero también por sus virtudes propias acontecimientos nostalgias promesas utopías y memoria la arquitectura está llamada a volverse una bella ruina porque supo emocionar y permanecer porque fue capaz de confiarse al tiempo y de transformarse y vivir su tiempo como salmón entiende que la arquitectura no es solamente diseñar cosas bonitas por poner una cosa un poquito tonta sino que es la reinterpretación de la historia en esta imagen que vemos ahí se da uno cuenta que toda creación artística o toda creación es necesariamente en parte autobiográfica nosotros cuando escribimos cuando los escritores escriben una novela una novela tienen muchos componentes de su propia vida y a los arquitectos y a los artistas les pasa exactamente igual esto que vemos ahí que son unos canales una atarjea que remata tiene estos espejos de agua tienen que ver con que este arquitecto quedó impactado con la arquitectura de españa cuando los moros cuando los árabes estuvieron en españa e hicieron este este palacio que se llama la alhambra en gran ustedes de pronto lo han visto en fotografías y eso salen muchas películas salen game of thrones es ese reino de dorm lleno de fuentes hermoso y pues eso impacta la obra de salmón vamos a hablar del edificio y vamos a hacer un recorrido breve sobre el edificio de posgrados de la nacional y como la luz la sombra y la penumbra están intrínsecamente ligados a este edificio por una parte el acceso que es esto que vemos ahí está protagonizado por unos árboles que ya existían y entonces salmón es un tipo tan sensible que leía el lugar y se daba cuenta pues que si hay un pino de 50 años de edad hombre para que lo tumbó para que lo tumbó y ahí queda el pino y aquí queda otro y aquí queda otro muy cerca al acceso y crea el acceso diagonal vamos a entrar por este punto de aquí y venimos de un espacio abierto iluminado en donde hay sombras de las ramas proyectadas en el piso agua cayendo por este por esta tarjea a este canal de acá lo bueno las sombras que les comentaba proyectadas tanto en el piso como en las paredes de ladrillo y entramos a un recinto que nos recibe iluminado por luz natural permanentemente aquí arriba que es una terraza y fíjense por ejemplo en el piso el piso está todo la toda la obra de salmón está constituida principalmente de ladrillo y concreto y eso no es porque le gustaba el ladrillo sino que tiene una explicación económica incluso para los estudiantes de economía y es que salmón era un tipo que decía que la arquitectura podía fomentar pues dinámicas y relaciones económicas entre los habitantes y que si colombia particularmente bogotá que produce tantísimo ladrillo pues porque él no iba a construir con ladrillo y lo que hace es fomentar la producción local de ladrillo a través de las obras que hizo incluso los ladrillos en bogotá se tecnificaron muchísimo con las obras de salmón y empezaron a aparecer ladrillos distintos como este que vemos aquí que lo creó él y las ladrilleras bogotanas lo comenzaron a distribuir incluso a nivel de todo el país que se llaman las ambas estos ladrillos tipo jamba y con ese ladrillo tipo jamba cierra este patio central de acá que es un patio protagonizado por un espejo de agua que es esto y fíjense cómo vemos desde desde este espacio en el que está tomada la foto que es un espacio apenumbrado cómo podemos distinguir ese espacio iluminado que está allá y nos invita a recorrerlo nos invita a descubrirlo para llegar a la biblioteca ahí vamos como pasando a través de del encuentro con la luz y ese es el patio con el espejo de agua que les comentaba que incluso como volvemos al tema de la historia aquí en el piso hay un en el enchape del ladrillo hay un dibujo que es de leonardo da vinci es alguna tiene muchos componentes que trae de la historia y ponen las obras y es muy interesante ver eso fíjense esta ventanita hay una ventana que está aquí pero para el otro lado que es esta donde está este muchacho sentado entonces y esa ventana es también la que está aquí este muchacho aquí sentado es el mismo entonces la noción del exterior con el interior se empiezan también a fundir la luz fíjense que hicimos un tránsito en la luz en cuanto a la iluminación total pasamos por penumbra llegamos otra vez a la iluminación total y de aquí podemos subir por unas escaleras con un óculo arriba similar pues en proporciones mucho más pequeñas obviamente al del panteón de agripa que veíamos al principio una luz cenital o el de le corbusier una luz hueco en la placa un hueco en el techo que nos deja pasar la luz y que nos marca además el tránsito del día no es lo mismo la luz vertical del mediodía a la luz de las cuatro de la tarde o de las siete de la mañana y subimos al a la cubierta que es esto que se puede recorrer y por aquí los estudiantes vienen caminan se toman de pronto una foto estudian por aquí etcétera etcétera esto es un espacio muy lindo y nuevamente la historia toma forma por muchas por muchas razones pero vamos a poner otra y es estas estos enchapes en los techos iluminados pues por la luz del sol naturalmente pero tienen unos zigzagueos dibujados en el ladrillo o sea las tonalidades del ladrillo son las que arman ese patrón y eso a qué se les parece a ustedes esa ese zigzague o no sé si se les parezca algo lo mismo que aquí y aquí está este patrón de piso tiene que ver con los textiles precolombinos colombianos los textiles que y las formas típicas tanto de los textiles como de la orfebrería muisca principalmente muisca que se han encontrado en donde el zigzag o la línea que zigzaguea es súper característica en esos diseños textiles y orfebres salmón atrae toda esa memoria y no la pone ahí en el techo no no la explica obviamente porque es que el arte siempre es hay que meterse dentro del arte para entenderlo entonces uno no puede ir este edificio pues por eso les digo cuando vayan de pronto después de esta charla lo van a disfrutar más porque si uno no sabe eso como dice todo el ladrillo ya pero hay un trasfondo en toda la obra piense por ejemplo este techo recorrible como aquí arriba están estos estudiantes en un auditorio al aire libre en bogotá hace pues un frío a veces bastante fuerte entonces antes de la pandemia salmón allá había pensado lo agradable que podría ser tomar una clase al aire libre al igual que los griegos lo habían pensado hace más de dos mil años en los ágoras y los recintos teatrales y allá en esas terrazas pues pasan este tipo de cosas y esto es la prueba de que los edificios son buenos cuando alguien elige dormir plácidamente en el techo de un edificio es porque el arquitecto o la arquitecta ha logrado crear lugares para la gente y este esos techos que les cuento están llenos de personas que los habitan lo mismo pasa en las escaleras fíjense aquí la chica tomando el sol ahí se están entregando como unos cuadernos y este es otro patio central completamente iluminado el que les comentaba de la tarjea que hace los reflejos con el agua etcétera desde ese patio central también hay penumbras al interior porque como está tan iluminado salmón ya al interior nos apenumbra y nos cambia la la luminosidad entonces aquí estas personas fíjense que ya están en un recinto mucho más apenumbrada lo mismo que esta chica que está sentada en una escalera mirando hacia la luz que se cuela por uno de esos patios y los patrones en el piso y siempre creando lugares distintos para permanecer para estar para estudiar una escalera no es solamente un lugar para subir y para bajar puede ser como en esta foto un lugar casi como un mirador para ver una un espacio hermoso fíjense aquí también este cambio de luminosidad como estas dos chicas están leyendo con luz natural que les llega de la ventana de atrás mientras todo este pasillo está muy apenumbrado levemente iluminado por unos unas unas pérgolas de concreto unos lucernarios en concreto en el en el techo es esos cambios de luminosidad es muy difícil explicar lo que se siente transitar en un edificio así porque es la retina la que empieza el ojo es el que empieza a acomodar los cambios yo aquí les muestro fotos y cada foto me costó incluso bastante trabajo tomarla porque la cámara no logra registrar esos cambios de luminosidad que el ojo si tiene entonces uno realmente allá no ve tal cual como está pasando aquí en la foto sino que hace la transición y uno pasa de una cosa muy oscura en donde se le acomoda la visión a una cosa muy clara y ese transcurrir y ese descubrir de la arquitectura en salmón es lo que la hace mucho más interesante además de todo lo que les conté de la historia eso es sólo una obra él tiene muchas ojalá a los que les interese pues puedan investigarlo realmente es un personaje que deberíamos conocer todos y ya para cerrar con todo este tema de la luz con mis estudiantes principalmente de segundo y tercer semestre de hace unos semestres hicimos un ejercicio que es muy interesante que les quería comentar rápidamente y es que bueno este es un libro de vio y casar es un amigo de borges y se llama la invención de morel y hay un extracto hay una parte en ese libro bueno el libro trata de una persona que está en una especie de isla y está buscando insumos y está tratando de conocer la isla y en extracto del libro que es este pasaje que lo voy a leer dice así en dos ocasiones análogas hice mis descubrimientos en los sótanos en la primera habían empezado a mermar las provisiones de la despensa buscaba alimentos y descubrí la usina cuando recorría el sótano advertí que ninguna pared tenía el tragaluz que yo había visto desde afuera con vidrios espesos y rejas medio escondido entre las ramas de un conífero como en una discusión con alguien que me sostuviera que ese tragaluz era irreal visto en un sueño salí a comprobar si todavía estaba lo vi de nuevo bajé al sótano y tuve gran dificultad para orientarme y encontrar por dentro el sitio que correspondía al tragaluz estaba del otro lado de la pared busqué hendiduras puertas secretas la pared era muy lisa y muy sólida pensé que en una isla en un lugar tapiado tenía que haber un tesoro pero decidí romper la pared y entrar porque me pareció más verosímil que hubiera sino ametralladoras y municiones un depósito de víveres con el hierro que servía para trancar una puerta y una creciente languidez abrió un agujero se vio claridad celeste trabajé mucho y esa misma tarde estuve adentro mi primera sensación no fue el disgusto de no encontrar víveres ni el alivio de reconocer una bomba de sacar agua y una usina de luz sino la admiración placentera y larga las paredes el techo el piso eran de porcelana celeste y hasta el mismo aire en ese cuarto sin más comunicación que con el día que un tragaluz alto y escondido entre las ramas de un árbol tenía la diafanidad celeste y profunda que hay en la espuma de las cataratas ese extracto que cuenta el encuentro de este personaje con esa última parte en donde hay una luz que él dice que es de diapanidad celeste como la espuma de las cataratas era el punto de partida para que mis estudiantes pensaran en un espacio con con esa digamos con esa emoción contenida que tiene este texto y luego como el encuentro y de eso salieron algunos ejercicios muy muy interesantes distintos todos porque las interpretaciones siempre son diferentes y vamos a ver algunos vídeos de esos experimentos con la luz y les voy a mostrar en maquetas pasando una lámpara simulando lo que hace el sol durante el tránsito del día y si bien no necesariamente era un tragaluz y las paredes no son celestes era la excusa para una exploración libre espontánea y arquitectónica creando cada estudiante creando su propia interpretación de ese texto literario debió y cazares y vamos a ver otro y y y y y y y y Y uno más. Y uno más. Muchas gracias a todos por la atención y a Silvia, especialmente por la invitación. Respecto de esta exposición o respecto de cualquiera de las ideas que se trataron aquí. Gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto, una de mis preguntas es la siguiente. Voy a plantear mi pregunta y luego le compartiré, le daré paso a Carlos Abeni que acaba de levantar la mano. Alejandro, será una pregunta ingenua porque tal vez es algo que los arquitectos habrán despejado ya desde mucho tiempo. Por algo existe su especificidad como disciplina. Y es cuál sería la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero, ¿no? Porque en un momento resaltabas el perfil de esta persona que ganó este premio arquitectónico y decías, pero curiosamente es un ingeniero. Entonces, ¿qué matices tiene esa afirmación que nos has compartido en la charla? Bueno, es una pregunta interesante, Silvia, es que la ingeniería, principalmente la ingeniería civil o la ingeniería estructural, define la capacidad portante de los edificios. O sea, para ponerlo en términos muy sencillos, es que el edificio resista la gravedad y resista el sismo. Y la arquitectura, y digamos que está por fuera de ella el pensamiento del espacio. En cambio, la arquitectura tiene por finalidad pensar el espacio, pensar el espacio en el que vivimos, que funcione. Pongamos ejemplos cotidianos, una cocina incómoda es una tortura si uno tiene que vivirla todos los días. Un baño que tú entras y la puerta se estrella contra el sanitario es una tortura. Entonces, la arquitectura busca precisamente que las cosas funcionen muy bien y que además, como decía Salmona, trascienda en el hecho constructivo y logre, ojalá, emocionarnos y hacernos sentir que vivimos en un espacio poético. Esa es la diferencia. Muchas gracias, Alejandro. Carlos, ¿quieres hacer tu pregunta? Adelante. Bien, bueno, este, la luz, o sea, la luz se tiene que tomar como base para construir dentro de la arquitectura, ¿no? Hola, Carlos. Depende, o sea, voy a tratar de explicarlo, porque es que hay una luz que es absolutamente necesaria, que es la luz natural, que nos hace vivir mejor. O sea, una habitación bien iluminada es mejor que una habitación oscura. Una sala bien iluminada también produce ventilación y en nuestro clima, pues eso es muy placentero. Sin embargo, el enfoque que yo le quise dar a esta charla es cuando la luz deja de tratarse solamente como un hecho para iluminar, que es para lo que se usa usualmente, y se puede convertir como un elemento para emocionar o para transmitirnos una emoción dentro de las obras arquitectónicas. Haciendo las dos cosas. Por una parte, tienes que iluminar y ventilar, pero por otra, si se maneja bien, como el video de la piscina de Barragán, por ejemplo, que es una piscina. Si uno le dicen esto es una piscina, nadie se va a imaginar una piscina así. Y Barragán mete un halo de luz a las diez y media de la mañana, que es como de otro mundo. Entonces, es un manejo especializado de la luz en donde lo que se busca es ir un poquito más allá del hecho de solamente iluminar y llegar a eso que te digo como de la emoción y de la poética que contiene el hecho de que somos, como decía en la presentación, pues criaturas que siempre hemos estado ligados al sol. Entonces, pues ya no solamente podemos iluminar, sino buscar manejarlo como si fuera un elemento más. Mira que lo con el agua se hace mucho. O sea, por ejemplo, el agua, el agua se ha creado, se crean fuentes, se hacen muchas cosas con agua, pero con la luz natural más bien poco. Entonces, esa es la búsqueda de esta charla. Yo tenía una pregunta similar, Alejandro, respecto a la luz. Básicamente, podríamos concluir que de tu charla, la luz es un recurso para el arte, para construir una poética, para la construcción de espacios vitales también, pero también como un recurso económico. ¿Puede ser positiva esta afirmación? Sí, sin duda, totalmente, totalmente. Mira, esto las, y de hecho todo el tema de la bioclimática actual, de los ahorros energéticos. A ver, la gente, ¿por qué en algunas casas o en algunos apartamentos tiene que prender la luz a las 10 de la mañana? La luz del bombillo. Eso no tiene sentido si tú logras iluminar naturalmente, bien sea la cocina o el estudio, donde estés. Entonces, si los arquitectos no atienden lo básico de la luz natural, que es que los espacios se iluminen bien para el fin que están pensados, la gente va a recaer en prender las luces a toda hora. Y eso tiene consecuencias, como tú decías, económicas al pagar el recibo de la luz, pero también medioambientales, porque la luz pues se produce en plantas, bien sea hidráulicas o a gas o por carbón, como pasa en Estados Unidos y China. Entonces, tiene muchísimo que ver, y lo otro que tú también dices, completamente de acuerdo, la luz no solamente es un, o sea, puede ser manejada como ese instrumento para darle aún más fuerza poética a una obra. Creo que Edna tiene una pregunta. Sí, Edna, por favor, puedes plantear tu pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hace un momento hablaba de que, ¿cuál era como la diferencia entre la ingeniería y la arquitectura en estos campos, digamoslo? Bueno, y pues hacía la acotación de que, pues era muy cómodo que pronto uno abría una puerta, pues esa puerta no se chocara con, no sé, con un escritorio o con un baño o entre otras cosas. Entonces, yo quisiera saber, ¿la arquitectura crea armonía en los espacios? Debería, debería, Edna, debería. Lo que pasa es que como en la, como en todo, pues ahí es como la pintura. O sea, hay pintores buenos y hay pintores no tan buenos, pero la arquitectura debería sin duda buscar la belleza, la armonía y la funcionalidad. Había una arquitecta norteamericana que se llamaba, bueno, no era arquitecta, era diseñadora, pero decía que la belleza tenía que estar inexorablemente ligada a la función. Que las cosas funcionen es también bello. Y si tú vas a hacer el ejemplo de la cocina, que tú abres la puerta de la nevera y le pegas con la puerta al que está lavando los platos, ahí hay un conflicto que ojalá los arquitectos nunca, nunca propusieran eso. Desafortunadamente en nuestro medio y sucede mucho que pasan esas cosas, porque se ha perdido la capacidad de la arquitectura de crear espacios más armónicos, más funcionales y ojalá trascender eso y llegar a lo poético, que es un poco lo que yo les mostré acá. Porque todos esos espacios que vimos en las fotos no solamente funcionan muy bien, sino que llegan a ese otro ámbito poético y que logra emocionar a la gente. Creo que sí te respondí, Edna, sí, sí me entiendes la... Sí, 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 señor. Muchas gracias. De nada. Bueno, Alejandro, Carlos Samuel, desde el chat nos escribe, ¿consideras que en Colombia se aprovecha el recurso de la luz natural? ¿Cómo crees que ayuda a esto en la reducción de costos? Es similar a la pregunta que ahorita hablábamos. Se aprovechan algunos contextos, en otros no tanto. Realmente la arquitectura, la mayoría de construcciones en Colombia y en Latinoamérica no se hacen con arquitectos, se hacen como con maestros de obra, y eso tiene un trasfondo económico. Efectivamente, contratar un arquitecto es un poco más costoso que hacerlo con un maestro de obra. Entonces, ese conocimiento del manejo de la luz, de iluminar bien los espacios, no es un conocimiento que esté, digamos, metido en la lógica constructiva del maestro de obra. Entonces, vemos muchas porciones de ciudad que no están con viviendas bien iluminadas ni bien ventiladas, y eso se ve mucho, sobre todo en la ciudad informal, que es muy amplia en Colombia, que son lo que mal llamamos las invasiones, y son viviendas muy calurosas y muy mal iluminadas. Y eso tiene repercusiones muy serias en la vida de la gente porque, por ejemplo, imaginemos un niño estudiando en la casa mal iluminada y mal ventilada. Entonces, es un niño que probablemente tiene que tener la luz prendida a las 10 de la mañana para hacer la tarea, y esa luz, pues, la paga la familia, que además es de escasos recursos. Entonces, todo eso está conectado con el ciclo económico, y es muy interesante que... A mí me parece, voy a decir una cosa muy a título personal, a mí me parece que parte del problema de la arquitectura actual es la desconexión que tiene con la economía, y específicamente en la academia. Y no solamente con la economía, sino también con la historia, pero particularmente con la economía es grave, porque muchos estudiantes proponen unas arquitecturas descontextualizadas completamente de nuestro medio económico y social. Entonces, cuando se gradúan, tienen un choque tremendo con la realidad, porque la realidad es la realidad. O sea, la realidad no... Tú no vas a salir a poder proponer formas extravagantes porque valen miles de millones, y esos miles de millones alguien los tiene que poner. Entonces, a mí me parece que gran parte de lo que se debería hacer es volver a lo básico, y no con eso perder lo poético, porque es que se pueden hacer cosas sencillas en la búsqueda estética. Y eso haría lo que decía, digamos, Salmona, una arquitectura más ética, más relacionada a nuestro contexto, tratando de solucionar los problemas que tenemos. No vamos a solucionar los problemas espaciales que tenemos queriéndonos parecer a Dubái, queriéndonos parecer a Miami, con los medios económicos de Colombia. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y así como lo hace Kere en África. Y si Kere hace eso en África, no quiero decir que toque hacer las cosas como las hace Kere, pero esa ética que liga arquitectura y economía me parece que es muy necesaria. Creo que al respecto, Alejandro, les podemos compartir el texto que escribimos hace un tiempo donde planteábamos algunas ideas y pensamientos alrededor de la construcción de ciudad. Entonces, si me permites, lo voy a enviar. Juan Esteban, ¿tienes una pregunta? Adelante. Entonces, señora, no sé si estoy errado con mi pensamiento o no, pero quería planteártelo de la siguiente forma. He visto algunos edificios en la ciudad, algunas cosas, incluso algunos salones en las universidades que cumplen con los principios romanos de la solidez, la utilidad y, en cierta parte, la belleza. Pero a veces siento, como has dicho, no siento absolutamente nada allí. Siento que me siento en una cárcel, una cárcel bonita, sí, pero me siento aplastado entre esos muros. Siento como si se esté dejando poco a poco el valor artístico. Y no estoy hablando de, por ejemplo, cosas extrañas o cosas excéntricas, sino que a veces he visto apartamentos que no solo son bonitos, sino que te hacen pensar con sus figuras. Y luego volvemos a otros que simplemente son aburridos. Me refiero a eso. Entonces, la pregunta sería más o menos la siguiente. ¿Crees que en los últimos años se ha dejado un poco el valor artístico, la arquitectura? Sí. Sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que también, un poquito de lo que te decía ahorita, o sea, hay que tratar de unir arte con contexto socioeconómico. Porque yo creo que es posible eso. Y de hecho, por ejemplo, estas fotos de Barragán así lo demuestran. Es una arquitectura sencilla, económica, si se quiere. Lo que pasa es que tenemos un medio en donde la ciudad formal se está construyendo principalmente por constructoras. Lo cual no está mal. Pero las constructoras realmente no están buscando la expresión artística y no tienen tampoco por qué hacerlo. Las constructoras tienen una finalidad que es construir barato, vender caro y para que, digamos, el negocio siga en pie y puedan contratar a la gente y todo eso. Y eso dinamiza muchísimo la economía. Y las constructoras son las que más hacen actualmente ciudad. Y eso deja por fuera al arquitecto, digamos, independiente o al arquitecto con una visión un poco más artística, si se quiere. Entonces, eso es un camino más solitario que las constructoras no están pendientes de eso. Y como les digo, pues tampoco tienen por qué estarlo. O sea, no es la finalidad de ellos. Pero es lo que más tiene relevancia en el mercado. Entonces, tú ves muchísimos apartamentos que se hacen hoy. Muchísimos. Y la mayoría son como súper parecidos. Y los edificios públicos, por ejemplo, los colegios, tú también ves cosas muy similares. Entonces, se ha dejado de lado esa búsqueda estética. Y eso también tiene que ver, voy a con esto cerrar la respuesta, tiene que ver porque el gremio de los arquitectos se ha dedicado como a otros debates. Entonces, ahorita está todo el mundo escandalizado porque le echaron barniz a unas murallas en Cartagena. Y es noticia nacional, internacional. Y sí, efectivamente es grave. Pero todos los días en las ciudades colombianas pasan cosas infinitamente más graves. Infinitamente más graves. Y los arquitectos estamos muy pendientes del tema estético, artístico, mientras se desbarata la ciudad y entonces nos hemos salido del debate. Y un ejemplo de eso es lo que pasa en Bucaramanga. En Bucaramanga yo anhelaría, si pudiera, digamos, decir, bueno, qué me gustaría que hubiera pasado en los últimos 40 años, que la UIS también hubiese tenido carrera de arquitectura. Porque la ingeniería en la UIS es muy fuerte, pesa mucho y el influjo que eso produjo en la ciudad es una visión más desde la ingeniería. Y se dejó de lado, digamos, el aspecto estético de la arquitectura. En la UIS hay edificios muy lindos de un arquitecto que edita clases también en la Santo Tomás que se llama Mario Pilonieta. Está el aula máxima de mecánica, por ejemplo, que es patrimonio nacional. Y la valoración de esas obras llegó hasta hace cinco años. Que se hizo un estudio para la valoración de esas arquitecturas. ¿Qué estaba pasando antes? Las estaban volviendo nada. Lo mismo que pasaba en Cartagena hoy, estaba pasando hace 10, 15 años en la UIS. En la UIS, que es centro de conocimiento. Uno dice, carajo, si eso pasa en la UIS, pues no nos sorprendamos que esté pasando ahorita por allá en el Club de Pesca de Cartagena. Pero en su momento, que eso pasaba en la UIS, pues no hubo ningún escándalo. Y por suerte se declaró eso patrimonio nacional. Entonces, hemos salido mucho del debate. Los arquitectos pocos se meten en temas políticos, de debate. Estamos como relegados de todos esos temas. Y eso influye en que estas cosas que estamos hablando ni siquiera se toquen, ni siquiera se hablen. Y un poquito lo que decía al principio, si vivimos el 90% en arquitectura del tiempo, en arquitectura, es muy raro que no hablemos de eso. Es muy raro. Nos la pasamos metidos en arquitectura y nunca hablamos del tema. Entonces, y fíjate, yo le digo a mis estudiantes, hablen del tema con sus amigos. Cuando uno sale con médicos, los médicos no hacen sino hablar de que en la residencia le pasó tal cosa y que canalizaron al paciente. Cuentan todo. En cambio, los arquitectos somos un poquito más ensimismados. No compartimos eso. Y esto es un tema que debería importarnos a todos porque todos lo sufrimos y todos lo vivimos. O todos lo gozamos, pero en la ausencia de buena arquitectura, pues todos lo sufrimos. Gracias por tu pregunta. Gracias, Alejandro. William por el chat nos pregunta, ¿Las zonas naturales, o sea, plantas, arbustos, son importantes en la arquitectura? Completamente. Completamente. Y vamos a estas imágenes en donde se valora las preexistencias como estos árboles enormes y las especies nativas que se sembraron aquí. Completamente. La arquitectura no llega a un sitio a agredirlo, sino a complementarlo. Es como, hay una cosa que me parece que explica bien eso, y es que hay dos maneras de hacerse notar. Una manera sutil, tranquila y respetuosa. Y otra manera irrespetuosa a los gritos y pasando por encima de los demás. Y la arquitectura pasa exactamente igual. Entonces, esta obra, por ejemplo, es sensible a las condiciones del lugar. Y hay otras que no, hay otras que le pasan por encima a todo y agreden el sitio, y luego la gente pierde la memoria de lo que ahí había. Y alguien luego cuenta que ahí había un caracolí gigante, pero que tumbaron en el momento de la obra. Y luego ya nadie se acuerda del caracolí. Un árbol de estos caracolís, como los de Piedecuesta, sí los han visto y son gigantes, hermosos, preciosos. Y los tumban y no pasa nada. Entonces, sí, es muy importante. Gracias, Alejandro. Hermes, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál será ese motivo por el cual encontrar este tipo de arquitectura tan sensible que utiliza la luz como una herramienta y también utiliza la luz como un potenciador de los espacios? ¿De cada espacio cómo la luz puede potenciar y crearme una atmósfera completamente diferente y así mismo me crear una manera diferente de percibir el espacio? ¿Por qué es tan difícil encontrar ese tipo de arquitectura hoy en día? Porque es lo mismo que pasa en la música, Ernest. En la música hay muchos músicos, pero hay pocos Mozart y hay pocos Beethoven y hay pocos Bach. El arte bueno, bueno, bueno es escaso. ¿Por qué hay eso? No sé, la respuesta no es tan fácil de dar, ¿no? Realmente me puedo acercar a la respuesta con eso que te digo. O sea, fíjate cuántos artistas hay en Spotify y cuántos aún se escuchan del siglo XII o del siglo XIV. Solamente los de música clásica llegan hasta hoy. Y la gente que sabe de música sabe que Bach es Bach y que Beethoven es Beethoven y que Mozart es Mozart. Y lo mismo pasa con Salmona, con el finlandés Alvaralto, con Le Corbusier, con Luis Barragán. O sea, son personajes con Lina Bobardi, para mencionar una mujer brasilera, italo-brasilera, son personajes únicos en la historia que logran, pues, elevar nuestro espíritu y querer admirarlos y querer ser lo más parecido a ellos. Pero, pues, creo que la búsqueda es tratar, ¿no? Tratar. Es como la motivación. Pero no sabría decirte por qué eso pasa. No, pues, me imagino que el talento es algo que no es tan abundante. No sé, no sabría responderte bien eso. Gracias, Alejandra. Samuel, Carlos Samuel Lache pregunta por el chat. ¿La falta de recursos en un proyecto incluye en la idea estructural de un arquitecto? ¿O el arquitecto basa sus ideas, acorde a los recursos con los que cuenta? Pues, hay dos maneras de verlo, Samuel, porque en nuestro medio es muy usual clientes que te dicen, yo tengo esta plata. Y entonces, pues, hay dos, como te digo, hay dos maneras de verlo. Una es decir, no, usted con esa plata no va a hacer nada. Búsquese un crédito, consiga otros 150 millones y ahí sí me llama y yo le diseño su casa. Y hay otra manera de pensar que es cómo la arquitectura, a través del contexto socioeconómico, en este caso particular de una familia, puede proponer acorde a los recursos que tiene. Evidentemente no va a poder hacerlo con una cantidad muy, muy, muy limitada, porque eso sí es imposible. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y se pueden hacer económicas y no necesariamente se compromete la totalidad. También se puede pensar por fases, cambiar los materiales, buscar materiales que sin perder calidad sean más económicos, etc. Entonces, hay dos maneras de ser arquitecto o de ser ingeniero. La manera más ligada al contexto y otra más descontextualizada. A mí me gusta más la ligada al contexto, me parece que tiene más, es más difícil y es más ética, es más, tiene más valor. Bueno, Alejandro, yo tengo otra pregunta. Mencionabas que obvivimos un 90% de los espacios arquitectónicos y no somos conscientes de ellos. Hace un tiempo discutía la idea de la construcción, bueno, yo más bien hacía un monólogo, hablaba conmigo misma sobre la idea de cómo el arte se constituía en arte. Esto surgía a partir de una lectura de Humberto Beco que decía el arte es arte porque lo segmentamos de un continuo. Digamos, él hablaba de la pintura o de la escultura. Podemos separarlo de ese continuo y notar que es arte. El ejemplo de tomar los elementos cotidianos como instancias artísticas para volver a ellos de una manera reflexiva, introspectiva. ¿Cómo podría ser una apuesta similar con la arquitectura? Si está tan ligada a un continuo que estamos habitando, que no somos conscientes, pero que no la podemos segmentar por completo. Yo no puedo llevarme un edificio a contemplarlo. Entonces, ¿cuál podría ser tu experiencia para intentar volver a esa perspectiva o vocación artística del espacio? Uf, qué pregunta tan difícil. Creo que tiene que ver, creo, no estoy seguro, pero creo que tiene que ver con, y un poquito en respuesta, creo que a Samuel también. En la medida que la gente valore más la arquitectura buena, se va a producir más porque la misma exigencia va a hacer que surja. Sí, el principio de oferta y demanda. Si la gente demanda buena arquitectura, se ofertará buena arquitectura. Y frente a tu pregunta, yo creo que quizá el conocimiento de la buena arquitectura haga precisamente que esa vivencia espacial se convierta en una vivencia artística, siempre y cuando lo sea. Porque, por ejemplo, había un arquitecto que se llamaba Oscar Nemeyer, tenía una definición que me parece que también es súper buena de arquitectura, decía, arquitectura, solo hay una, la que es buena. Sí, o sea, así súper tajante, pero en parte tiene razón, porque hay mucha construcción y hay poca arquitectura, que era lo que le hablábamos ahorita con Hermes. Entonces, creo que sucede como en la pintura, en la medida que uno sabe de pintura, valora ciertas obras con mayor admiración y se acerca a las obras con mayor sensibilidad que si no sabe nada. Entonces, creo que eso es lo que hace falta en nuestro medio, comunicar más para que la gente entienda la importancia que tiene el espacio dentro de su vida. Es que ni siquiera es un tema de arquitectos, es un tema de todos, pero está muy desligado del debate colectivo y los arquitectos nos ven como una especie de decoradores, gente que tiene buen gusto, que sabe decorar la sala. Bueno, un montón de cosas que no tienen realmente nada que ver con la creación de los espacios y con la poética de los espacios. No sé si te di respuesta porque tu pregunta es... Sí, no, muy satisfecha. ¿Se podría resumir en adquirir mayor conocimiento de esto que es la arquitectura que está allí? Pues claro, me parece que alcanza toda la profundidad que uno le quiera dar, porque en la medida en que tú nos dices, Silvia, mira el piso, tú estabas preguntando, ¿qué ven ahí? Yo no veía absolutamente nada. Y tú dijiste, no, eso tiene que ver con un grabado precolombino. Y yo quedé, ahí está, claro. O sea, está ahí. Entonces es como, no es que no tenga ojos para verlo, es que no tenía la perspectiva de relaciones que implican un saber para percibirlo. Entonces me parece que tu respuesta es completamente coherente con tu discurso y bueno, creo que es muy práctica. Jordan, por el chat, nos describe, ¿cuándo llega la noche y hay ausencia de luz natural, la obra arquitectónica puede generar sensibilidad o emociones con luz artificial? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hicimos mucho énfasis en la luz natural, el sol, pero la luz artificial también tiene un manejo en el espacio que es muy llamativo. Por ejemplo, para poner ejemplos, la luz que se rebota contra los techos e ilumina artificialmente los espacios es más cómoda que la luz que te cae directo. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación cuando entran, por ejemplo, a un supermercado que hay un exceso de luz blanca que de alguna manera es, en mi opinión personal, es un poco pasada de lumens, o sea, demasiada luz. Uno siente como que, ¡ay, carambas, me duele! Y hay otras arquitecturas que buscan más el cobijo y el recogimiento a través de la luz cálida y el uso de la penumbra, etcétera. Barragán tiene mucho eso. Por ejemplo, Barragán, en la casa que les mostré, no pone ni un solo bombillo en el techo, pero ni uno. Todos los pone en lámparas y en las paredes para que la luz rebote en el techo y caiga del techo hacia nosotros. Y entonces el plano del techo queda completamente limpio, como una hoja en blanco. Es muy bonito eso, pero es una manera de él interpretar la luz artificial, precisamente para limpiar eso. Fíjense que aquí también pasa en esta foto. Salmona pone las luces artificiales en las columnas, aquí están, iluminando las columnas y limpia todo esto y no le pone ahí bombillos ni nada de eso, para dejar el material tal cual. Gracias, Alejandro. Tengo otra inquietud y estas como de esas un poco más tendenciosas, que parten de promisas que quieren desestabilizar las emociones. Tengo una oportunidad de escuchar, yo me quedé como, no lo entiendo, pero por ahí escuché. La arquitectura está destinada a el olvido. Es una carrera que no tiene proyección, que no vale la pena estudiar, porque pues no se está buscando, no está dentro de esos estándares o parte y demanda, y tampoco dentro de esas sensibilidades humanas. ¿Qué podrías contestar tú ante este tipo de expresiones? Pues en parte tiene razón, o sea, la arquitectura no está valorada actualmente, pero eso no quiere decir que no pueda ser valorada. No está valorada en nuestro contexto particularmente. En otros países la arquitectura tiene una importancia vital y la gente sabe cuál es la importancia vital que tiene, que significa para sus vidas. En nuestro contexto está muy subvalorada principalmente por culpa de los arquitectos, no por culpa del sistema ni de las constructoras, no, es principalmente culpa de los arquitectos y del gremio, que se han encargado de alejarse de los debates realmente importantes y han dejado que esos debates los ocupen otras profesiones y nos hemos quedado de alguna manera mudos ante muchos problemas urbanos y espaciales. Entonces, bueno, eso no quiere decir que la arquitectura vaya a desaparecer. Yo creo que lo que debería pasar es que la arquitectura debería hacer énfasis en recuperar las fuerzas que siempre ha tenido y que significa pensar el espacio y recuperar esos espacios, esos espacios perdidos en los debates y para los estudiantes de arquitectura, yo les digo mucho a mis estudiantes esto, la arquitectura como tal realmente es una búsqueda propia, personal, porque como es un arte no hay una manera de hacer buena arquitectura, es una búsqueda, obviamente es una búsqueda que debe contemplar la estructura, la luz, que funcione, los materiales, el lugar, la vegetación, todo lo que hemos hablado, pero la manera en que uno interpreta todo eso es absolutamente personal y no es, digamos, fácilmente enseñable. Yo creo que lo que yo trato de enseñar en mis clases es una manera de pensar como arquitecto, más no de ser como Alejandro o de ser como Luis Barragán o ser como Salmona, sino pensar como arquitecto implica pensar críticamente el espacio, tener en cuenta todas estas variables para proponer desde la propia perspectiva una manera de vivir que sea como alguien decía en la búsqueda de la belleza, en la búsqueda de la armonía o como decía Luis Barragán en la búsqueda de la serenidad y entonces en ese sentido la arquitectura será vigente siempre como lo es en otras profesiones, pero que si ha perdido espacio, claro, claro que sí. muchas gracias Alejandro, Juan Manuel Hernández en el chat nos escribe muchas gracias profesor por este conversatorio, mi pregunta es siendo consciente de que la arquitectura es la extracción sólida del pensamiento de una sociedad y de acuerdo a su opinión personal, ¿qué podríamos nosotros hacer como habitantes del común para ayudar y ayudar a construir mejores espacios arquitectónicos? como habitantes no arquitectos podrían creo que la exigencia en buena arquitectura como les decía ahorita produciría mejores obras en la medida que haya demanda de buenas obras se 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 empezarían a producir si no hay demanda y si nos conformamos con comprar siempre los mismos apartamentos nos quejamos siempre de los mismos apartamentos o sea todas las constructoras nos parecen que todos los apartamentos son los mismos pero cuando salen a ventas se venden todos y eso es digamos extraño entonces en la medida que que elevemos un poquito el debate en la exigencia de espacios arquitectónicos eso va a cambiar y creo que eso es lo que la gente podría proponer y eso no solamente en arquitectura también en ciudad si la gente supiera más de urbanismo y de ciudad un montón de cosas que pasan como si nada pues probablemente no pasarían porque tendrían una repercusión en los líderes políticos muy fuertes en los votos principalmente entonces creo que la la respuesta para resumirte la Juan Manuel es en la medida que crezca la cultura arquitectónica y la cultura urbana y espacial esas cosas van a cambiar seguramente desde otras artes pasa lo mismo en la medida que se valore el teatro el teatro Santander se va a llenar en la medida que se valore la música van a aparecer más artistas bumangueses en Spotify y así con todas las artes bueno Alejandro no sé si hay más preguntas de mi parte ya no tengo preguntas tal vez dirás ay sí mejor qué preguntas son difíciles dirás bueno quería agradecerte me encantó materializar este espacio que de alguna manera decantó muchas de las conversaciones que tenía muchas intrigas intereses por esto que es la arquitectura me alegra que haya sido de esta manera y que lo hayamos podido socializar con tus estudiantes con estudiantes que están aquí presentes de economía pero también de ingeniería algunos y bueno los que no están aquí conectados y van a ver esto en video después espero que también sea muy grato pueden mandar sus preguntas por cualquiera de los medios sociodigitales que manejamos sea de Alejandro o sea del perfil letra de una abogada y allí con mucho gusto pues les estaremos comentando las respuestas o las inquietudes que tenemos alrededor de eso que ustedes plantean mil gracias Alejandro nuevamente por aceptar esta invitación y muchas gracias a todos por participar Silvia muchas gracias a ti por crear estos espacios tan valiosos te felicito por eso reitero mi agradecimiento y también muchas gracias a los que estuvieron presentes y aportaron inquietudes y preguntas frente al tema muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti